Cuando vino Sebastián Cáceres, yo dije, bueno, el hijo del Changi, el Changi era mayor que yo, entonces, claro, va a decir, bueno, el hijo de... Ahora, cuando viene alguien que es hijo de tu generación y ya es concejal y va por la reelección, ya te estás planteando realmente cuál es la ubicación de tu generación a la hora de definir. Ya hace bastante tiempo que dejó de ser el hijo de Leo porque ha tomado perfil propio, es militante desde muy chico, es concejal, viene a desarrollar una tarea interesante. Recién me acercó dos laburos que vienen desarrollando con información de la ciudad y aspira a ser el ganador de las elecciones internas de Unidos para Cambiar Santa Fe. Por el sector, por el equipo de Emilio Jatón, está con nosotros Lucas Simoniello. ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Bien. Todo esto sin leer nada, ¿viste? No, 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 está bien. Te faltó lo de Fabiana, mi mamá. Ah, que es... Uf. Fabián, sí, saludos. Fanática de Rec. Salud. Fanática tuya. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Sí, es gente que conocemos hace muchos años. No, no, no cuenta como fan, ¿viste? El fan es el tipo que vos no conocés. El que te conoce va a decir, me conoce, me tiene afecto, algo. ¿Cómo andás, Lucas? Bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos. ¿Concento con el 04 de Racing? ¿Jate dejo de ir? ¿Fuiste a la cancha? No, 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 no. ¿No estás cierto? Voy, dejo de ir, no. ¿Leí por ahí que jugaste en las inferiores de Colombia? Sí, 10 años. ¿Hasta dónde llegaste? Cuarta de AFA. Jugué desde el 95 al 2005. La camada de Prediger, de Bravo, Giussi, Marcos Díaz, Alioco. ¿Quién me está faltando que yo... ¿Marcos Díaz, de verdad? ¿Esta Tengue? Sí. ¿Esta Tengue? Sí. Sí, Marcos jugaba de dos. Marcos jugaba de dos y un día, recuerdo, estábamos en Baco, entrenábamos en Baco. Y Gardi, que después fue casero de Colón mucho tiempo, buena gente. Claro, volaba, era un animal. Y bueno, quedó de arquero y ahí está, todavía con su carrera. No le fue tan mal, Connie. No, fue campeón de la Sudamericana con Huracán. Gran atajador de penales de Chico. Pero el fútbol me ha dado eso, el equipo, el entender cómo se juegan las cosas en equipo y conocer un montón de realidades. Siempre nos escribimos, de hecho, el otro día con una nota activaron el grupo del 86, los vagos, obviamente, como te quieren, te sacuden. Como en todos los grupos, te lo lindo. ¿Hasta qué punto? Porque a mí me pasa todavía, ¿hasta qué punto te desborda el fútbol, digamos? Con el resultado, viendo un partido, una derrota, una victoria, ¿te modifica el ánimo o ya no? Ya no, pero sí, pero bueno. ¿Lo superás rápidamente? Sí, lo superé rápidamente. Hoy disfruto más de ver algún buen partido. Fui muy fanático de Colón. Lo sufrí mucho cuando los chicos empezaron a jugar en primera o en reserva y la gente puteaba a los jóvenes. Bueno, vos decís tantas cosas, vos decís, y te ponés a putear a un jugador de inferiores. Y ahí me enemisté un poco con el club, después volví, volví incluso como abogado a dar alguna mano. Amo el fútbol, me encanta. Hoy estamos llevando adelante proyectos que tienen que ver con la literatura, el fútbol y la convivencia, proyectos cortitos y al pie. Yo siempre le digo a los chicos, o intento trasladar, también estuvo Facundo Garcés, de Santimele, dándole una mano. Hay mucho en el fútbol de valores en la vida, de solidaridad, de compañerismo, de cómo ser buena persona, de entender que el otro es un adversario, que no hay que pisarle la cabeza a nadie. Pero también hay una vida después de muchos de los que creen que pura y exclusivamente es llegar a primera. Lo digo desde el aspecto de la educación, de la cultura, de las oportunidades. De la salud mental también. De la salud mental. Yo, el después de un jugador de fútbol, claro, el que no jugó no lo va a entender, pero el después de un jugador de fútbol que a los 19, 20 años creía que iba a ser profesional y se da cuenta de que no va a suceder, es muy complejo. En mi caso pude seguir estudiando abogacía, ya había arrancado estudiar abogacía, me recibí en la UNL, muy contento por eso. Y después me fui involucrando en cuestiones más que hacen a la política y hoy estoy apasionado por la ciudad. Bueno, ya tenés 4 años de concejal, digamos, no sos un novato, a pesar de tener cara de pibe. 37 años. Sí. Y tenés una, digamos, una carrera militante muy dilatada. Yo tengo recuerdos tuyos muy de chiquito, de 17, 18 años, viéndote ahí colgando carteles, pintando. Digamos, vos venís haciendo lo que uno puede nominar, lo que eran los 80, 90, una carrera tradicional de la política. A ver, yo acompañé mucho el proceso de adolescente, de joven. Para mí fue muy simbólico cuando gana el Frente Progresista. Claro, me hicieron. Fue después de 24 años de peronismo, que lo vivíamos de una u otra manera. En el caso de mi vieja, con ser interina eterna en materia de educación. En el caso de mi viejo, con haber visto y recorrido en lancha cuando nos inundamos dos veces. Y lo tenía muy marcado. Yo me dediqué en la facultad bastante a estudiar. Trabajé también, lógicamente, en una parte de la carrera porque quería ir ganando experiencia. Y después me fue apasionando los temas de qué hacen a la ciudad. Para mí la política, Connie, realmente es hacer. Tuve la posibilidad de trabajar mucho con materia de escritura, de regularización dominial, de acceso a lotes con servicio. El programa de Antonio, de Mi Tierra, Mi Casa, Nueva Esperanza Este, me tocó llevarlo adelante desde el gobierno local. Después con Lifshitz me convocó a participar también en temas que hacen al acceso al hábitat, a la vivienda. Y hoy desde el Consejo Municipal habíamos dicho, yo recuerdo hace 4 años, que vamos a trabajar en lo que tiene que ver con acceso a la vivienda y tenemos muchos proyectos y realidades presentadas. Mucho en lo que tiene que ver con movilidad. Nosotros dormimos siempre en algún lugar y nos movemos hasta trabajar o a estudiar o a compartir de alguna forma. Y creo que en esos dos puntos, y ni hablar, el espacio público, siempre defensor de lo que tiene que ver con el espacio público de calidad, como hoy la del soldado, la de las banderas, son muy importantes para la transformación de la ciudad. Así que me agarra con experiencia, pero siendo muy joven, entendiendo que todo se construye en equipo, que sin soberbia, acá ha habido mucha soberbia, se tiene que hacer sin soberbia dialogando y construyendo con el otro. Nosotros podemos tener una mirada de la ciudad, pero cada uno puede tener la suya y me parece que lo mejor es lograr procesos de síntesis. Lo hacemos con Emilio Jatón, con quien, bueno, lo saben, yo no provengo del mismo espacio político, pero lo hacemos en una construcción diversa, plural, y aportando la mirada, ni para ser levantamano de nadie, pero tampoco para ser la plancha. Ustedes son, y esto lo digo casi en nombre tuyo, de casi todos los concejales, porque el concejal tiene la obligación de poner la cara todos los días, digamos. Es el tipo que, por razones de economía y por razones de, digamos, de expertise, le pone la cara todo el tiempo al vecino. Es el tipo al que se lo encuentra al vecino. Es más fácil encontrar su concejal que un diputado provincial. Muchas veces el diputado provincial no lo conoce la gente. Me ha pasado de estar tomando café y... Claro, y que te diga algo alguien. No, que te diga algo alguien y esté al lado de una persona que tal vez parece que tiene más entidad y... Y tiene más responsabilidad que vos. Digo, la concejalía es un lugar bastante incómodo porque, en tu caso, bueno, sos oficialista, estás acompañando un gobierno, pero es un lugar donde no necesariamente lo que vos podés proponer o, digamos, ansiar se puede convertir en realidad. O sea, de todas maneras, sigue siendo el único espacio en contacto real con la gente. Yo lo que veo es mucha distancia entre el dirigente político en general y el ciudadano. Y ustedes son los únicos que mantienen esa soga acá y en todos lados. Bueno, yo no sé. Yo vivo en Santa Fe, con y camino las mismas calles. Voy a la calle recreativa. Disfruto de la nocturnidad y todo lo que hemos discutido. Y también a veces tenemos algunos inconvenientes. Uso las bicis públicas. Me muevo cada tanto en colectivo. Tengo los mismos problemas para estacionar que podemos tener en un montón de situaciones. Yo he trabajado muchos temas poniendo como corresponde. No hay ningún héroe esto. No, no, no. El teléfono a disposición de muchos procrear que tenían que sacar el permiso de obra en poco tiempo para poder construir en un contexto inflacionario escandaloso. O de muchas personas que necesitan habilitar su comercio porque atrás hay fuentes de trabajo y no solo con la discusión de la ordenanza de habilitación de comercio, sino con realmente estar cerca de los vecinos. Después, es lógico que no todo se puede hacer a la vez y que uno tiene que estar dispuesto a construir los consensos. Mirá, la ordenanza de habitabilidad, que básicamente es cómo se construye la ciudad. Había una ordenanza del año 76. Hoy tenemos una con nuevos paradigmas. La sacamos por unanimidad. Defender el patrimonio urbano de la ciudad de Santa Fe, una nueva ordenanza de patrimonio, la logramos construir por unanimidad. Las bicis públicas, algunos han sido detractores del sistema, pero aún así construimos una amplia mayoría para poder hoy contar con 200 bicis públicas en la ciudad. Un medio de movilidad sumamente importante para el micro y micro centro y la conexión de los estudiantes. La movilidad es oportunidad, Connie. Si vos te podés mover y llegar a trabajar oportunamente o llegar a un club oportunamente, realmente lo que te da es oportunidad. Y después acompañando un proceso que viene llevando adelante Emilio, y me gusta, decía mucho, el hábitat y la vivienda, de transformación en barrios históricos. La Ranita hoy tiene cordón cuneta y no se inunda ni tiene luz LED, pero también pasa con los hornos, puede pasar lo mismo con cabal y el acceso a las lomas. Sin duda falta, falta un montón, pero creemos que se ha constituido un equipo con experiencia para poder seguir transformando la ciudad sin soberbia, con humildad, construyendo las decisiones, pero no conformándolo con lo que tenemos. Vos cuando te presentás una elección, tenés la obligación, más allá de la identificación con el sector que representás, en este caso ustedes eligieron equipo jatón. Me imagino que tendrás en la cabeza cosas que les vas a prometer o les prometés a la gente en las conversaciones cotidianas. ¿Qué se te ocurre que, o en todo caso, cuál es el leitmotiv de tu campaña hoy? Mirá, como fue hace cuatro años decíamos que teníamos que generar suelo para construir más vivienda. Y sancionamos una ordenanza específica de un régimen de subdivisiones para que más procrearse puedan dar en la ciudad de Santa Fe y no tengan que un montón de mis contemporáneos ir a 30, 40 kilómetros. ¿Y consiguieron? Sí, conseguimos, conseguimos, ordenanza 2736. Conseguimos que barrios que desde el 98 tenían planes de urbanización sin terminar, hoy le podamos poner punto final y avanzar con la escrituración de esos vecinos. Loteo Taca, que estuvimos la semana pasada, loteo Zurlo, cerca de barrio 29 de Abril 2. Y para futuro queremos seguir trabajando, para quedarme solo en ese tema, en materia de vivienda, poder convertir los bonos que nos mandó Nación después de muchísimo pelea. El porcentaje de bonos que Perotti le mandó a los municipios. Y que encima Perotti hizo un porcentaje que le da a la Nación, o sea, con esas cosas difíciles de explicar, poder convertirlos en ladrillos, por eso estamos trabajando con Emilio, el tema de un proyecto de Habitar Santa Fe, utilizar suelo público para satisfacer necesidades públicas. ¿Y ladrillos para qué? ¿Para armar cooperativa de trabajo o para...? Para construir vivienda. ¿Para construir qué? Por vía de, no sé... Un fideicomiso. Como hay experiencias positivas en el Procrear, poder hacerlo acá. Pero también el tema de alquiler. Tres de cada diez hogares están en situación de alquiler. Yo iba a decir eso, el tema de la vivienda, con el de la seguridad, sin duda están en la punta de la cabeza de las preocupaciones, porque lo económico obviamente que influye, pero lo cierto es que si hay un tema que entra en cualquier conversación, es el tema de la seguridad. Y después, che, el alquiler no puedo renovar, estoy buscando vivienda, no puedo llegar a mi propia casa. Bueno, hay cosas que pasaron. Hace tres años se sancionó la ley de alquileres cuando teníamos el congelamiento de alquileres. Y acá hay que escuchar a las dos partes. Nosotros sabemos que hay personas que ahorraron durante toda su vida para tener un único inmueble y hoy realmente no es rentable. Y es caro el alquiler para el inquilino. O sea, las dos cosas son reales. En ese sentido, además de construir información para llevarla, la hemos llevado al Congreso Nacional, en este caso en la Ciudad de Santa Fe estamos proponiendo dos alternativas para que alquiler sea posible. En un caso, poder trabajar con microcréditos para la independencia de los jóvenes o para poder mudarte. Hoy, independientemente de que el alquiler te signifique un X porcentaje del monto de tus ingresos, o sea, significa bastante plata en relación a lo que cobras. En los casos de 50 o 60. Si eso le sumás todo lo que tenés que gastar para mudarte, sellado, honorario, aranceles, mudanza, traslado de equipos, que hacen a vivir en una... es casi inviable. Y la verdad que eso complejiza mucho. Hay muchos chicos que se han vuelto con sus padres. Hay muchos inmuebles que hoy están en el mercado del alquiler temporario. Si nosotros no trabajamos sobre las causas, vamos a seguir teniendo estos problemas. Y por otro lado, lo de las garantías. A todos nos han preguntado alguna vez, dame el recibo solo, yo soy garante de varios contratos, dame el recibo del sueldo, tenés propiedad, ponémelo. Y en Ciudad de Buenos Aires y en Rosario y en Córdoba también se utiliza mucho lo que tiene que ver con otros tipos de garantías, seguros de caución, póliza. Y el inquilino es principalmente cumplidor, Connie. El 98% de los inquilinos cumplen. Es principalmente cumplidor. Entonces no puede ser que después de 12, 15 años alquilando, nuevamente uno tenga que demostrar ese cabal cumplimiento que en el banco, en un montón de entidades lo viene haciendo. Bueno, hay que trabajar mucho sobre ese tema. En materia de movilidad, para poner otro tema, no solo ampliar el sistema de bicis públicas, sino dar una discusión que viene aletargada de hace mucho tiempo, que tiene que ver con el transporte público. Nosotros tenemos pendiente una charla con el intendente, uno de los temas, digamos, que yo quiero abordar con Emilio Cese. Y me parece que de verdad en algún momento va a haber que hacer tabular raza. Yo digo, loco, tiremos todo abajo y empecemos de vuelta, acomodemos de vuelta, porque de verdad a mí me parece que estamos en el medio de un caos, con todos los condicionamientos que implica los subsidios, en algún momento va a haber que licitar y tener un transporte planificado a 20 años. Y lo que pasa es que tenemos un transporte planificado hace 30 años. Me acuerdo. Y como era la ciudad en el 96. Debo haber oyentes que me están escuchando de Favaloro, Punta Norte, Abasto, podemos decir Liceo, no, Liceo no, Nuevo Horizonte. Barrios que no existían y hay que dar la cobertura del servicio. Y en eso, primero, una cuestión que no está directamente en nuestra mano, pero que tenemos que reclamar todo, que es la distribución de los recursos. Si 8 de cada 10 pesos quedan ambas, y de esos 12 se distribuye entre todas las provincias, es muy complejo. Pero aún así, la ciudad de Santa Fe hoy tiene una Secretaría de Movilidad, hoy ha construido información de calidad con las universidades, generando una encuesta propia, hoy tiene los pliegos del Consejo Municipal con nuevos puntos atractores y generadores de viajes. ¿Esto qué significa para que me entienda el vecino? Hagamos un rápido repaso imaginario de cómo trasladarnos al nuevo Hospital Iturraspe. Hermoso Hospital Iturraspe construido por muchas gestiones del Frente Progresista. ¿No tenés línea de colectivo? Es muy difícil distinguir los tipos de traslados. Te voy a decir algo que me afecta a mí personalmente. ¿Cómo llega hoy un pibe desde la terminal, que todavía no son tantas cuadras, pero de la terminal al Instituto de Educación Física? Bueno. No llega. Hoy que estamos trabajando, ni hablar de... Quedas a 7 cuadras, en el medio de la oscuridad... Fíjate que la característica es que las líneas no pasan por Belga, no pasan por Rivadavia. Por eso trabajamos sobre que, como se hizo en la Plaza del Soldado, que es un punto de movilidad estratégico, se haga en la Plaza España para poder articular tanto lo que va por San Luis, lo que va por Rivadavia, lo que va por San Jerónimo, para poder mejorar la movilidad. Pero dejame decirte un dato. ¿Sabés cuál es la estación de bicicletas más utilizada de la ciudad hoy? Supongo que la terminal. La de la terminal. Y nosotros tenemos que seguir profundizando también ese sistema para bajar la cantidad de autos en el microcentro, con un sistema de movilidad para traslados más cortos, que, lógicamente, los que sean del ISEF y me están escuchando, son un montón, son como 3.000 que van día a día y tenemos que mejorar mucho en la conectividad de ese sector porque también hace la oportunidad de estudio, ¿no? Ille, Lucas y Monero. No, por ahí coincido en los puntos claves en el ISEF. Bueno, hay un punto no solamente del ISEF, sino está todo el card atrás, están los polos deportivos de los clubes, de hockey también. Pero por ahí dice, 3 años es mucho, pero es poco. ¿Qué pasa? Porque a la noche sigue estando oscuro, el corredor peatonal tampoco está. Uno dice, bueno, esa dirección de movilidad, ¿qué traba se encuentra para poder solucionar estas cuestiones? Que también, calculo yo, que hay que articular con cuestiones de la provincia, como la policía, porque hay robos todo el tiempo. Y, bueno, ¿cómo es ese laburo día a día? Para decir, bueno, 3 años avanzamos hasta acá, no pudimos por tal cosa. Lo de los pliegos de transporte también es algo muy llamativo, porque todavía no hemos tenido conexión este o este. Pero eso, veo que están trabajando, digo, ¿dónde está la traba para que yo salga lo antes posible? Bueno, yo creo que el secreto está en seguir trabajando en equipo. No hemos tenido recepción del gobierno provincial, tiene muy poca inversión de obra pública en la ciudad. Aún así, nosotros, se mantiene desde el gobierno local, inversión muy fuerte en lo que tiene que ver con iluminación LED. Ejemplo, el otro día, ayer estábamos en Alfonso, pero también es Roma, es Parque Garay, es todo Santa Rosa de Lima, con 12 de octubre, con Estrada, con Santa Rosa de Lima. Es Chalet, es San Lorenzo. Y en lo que vos planteabas, creo que tenemos una oportunidad muy grande, que tiene que ver con, no solo que la Villa Centenario, lo que se conocía como Villa Centenario, y estaba más urbanizada que antes, sino que todo lo que es el polo deportivo, tenemos una, creo que una oportunidad que no tenemos que dejar pasar, que son los Juegos de Sur. Los Juegos de Sur y la posibilidad de vincular, no solo el Museo de la Constitución, todo ese polo deportivo, el Quillá con el lago hermoso que tiene. Sí, 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 el Sur es impresionante. Si se puede integrar la seguridad, el transporte y algunas cuestiones más, es una oportunidad tremenda para la ciudad. De hecho, creo que ahí están puestos los cañones, por así decirlo, porque, mirá, el turismo y el deportivo también deja muchísima plata para la ciudad de Santa Fe, pero antes que todo eso, necesitamos que nuestros santafesinos, quienes vienen de afuera, puedan vivir bien. Yo estoy convencido de que ese sector sur tiene que ser un polo deportivo, está Querandí, Santa Fe, el de Tiro, está ISEF, está el CAR, y necesitamos equipamiento de calidad. Así que la vereda es muy compleja, el tejido está muy cerca, donde están las columnas. Sí, falta de iluminación. Las columnas. Venimos trabajando, de que agudizar no se pudo llegar a todos los barrios, lo decimos sin mayor inconveniente, pero convencidos de que hemos trabajado mucho en un montón de barrios de la ciudad, que hoy tenemos los proyectos para conseguir el financiamiento correspondiente, y por eso queremos seguir, en mi caso, en el Consejo Municipal, y Emilio en la Intendencia. Y en esos puntos, por ahí algunos necesitan consenso, los demás concejales, ¿acompañan en esas cuestiones? ¿Cómo va direccionado el Consejo? Mirá, nosotros, yo he puesto siempre al diálogo, yo no creo en los, pero lo digo sinceramente, no, lo pueden buscar en, en todo está registrado ahora. Yo no creo ni en los grandes discursos encendidos, ni en los que actúan, que hay muchos, ni los que se comportan de una forma siendo político y de otra forma siendo ciudadano y persona. No, yo lo que apuesto siempre es encontrar los canales de diálogo y los puntos de acuerdo para poder transformar las cosas. No creo que en 15 segundos de TikTok o de Instagram alguien le pueda resolver los problemas a alguien. Y creo que, no me siento por eso parte de la vieja política, me siento parte de la nueva política que lo que tiene que hacer es hacer. Y lo que tiene que hacer es encontrar puntos de acuerdo. Estamos todos cansados de que se peleen por cosas que uno no termina ni de entender. ¿Quién se termina peleando con quién? Y la ciudad tiene eso, tiene eso, es inmediatez. Y nosotros apostamos mucho a poder mejorar la ciudad en equipo con Emilio, con una lista plural, con Mariano Granato, que también nosotros queremos que sea el senador. Porque es muy importante poder tener un senador y un senador activo, porque esto es cosa seria, realmente es cosa seria. Y hay un montón de discusiones que se tienen que dar a escala metropolitana que necesitamos mucha más fuerza a nivel legislatura. La última es una curiosidad y me gustaría que fueras absolutamente, brutalmente sincero. Porque te escucho hablar, porque ojé los laburos que me trajiste, los resúmenes del laburo y lo que vienen investigando. ¿Vos te estás preparando para ser intendente? No, me encanta la ciudad. No, no, pará, 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 pero no está mal. ¿Te gustaría ser intendente de Santa Fe? Me apasiona mucho la ciudad, pero hoy estoy convencido en que en equipo tenemos que aportar desde el Consejo la poca o mucha experiencia legislativa, lo que venimos preparando en equipo, construir datos, escuchar, dialogar y principalmente yo creo que formando equipo, teniendo datos y capacidad de escucha, no creerse que uno se la sabe toda y teniendo pasión por lo que uno hace, seguramente podremos después pensar en otras cosas. Pero hoy estoy muy concentrado. No, está bien y yo, ¿sabés por qué te lo pregunto? Porque estamos viviendo un momento en el que hay mucho arribista, un momento en el que ante el descrédito de la política hay un montón de paracaidistas que, digamos, beneficiados por el nombre conocido, por el cansancio de la gente y te escuchaba y te observaba y digo, la verdad que te venís preparando hace muchos años, también es injusto que tipo como vos se coman la piña de ustedes son la casta, la política es toda la misma mierda, quieren ir al cargo para... Mirá, Mirá, el otro día estaba en el loteo TACA por un error de comunicación, son 43 vecinos, un vecino, somos 500 mil, y una señora me dice humildemente, porque yo pensé que ellos sabían, que ya sabían que el tema estaba resuelto y resulta que no sabían, yo entré a una reunión y dije, ¿qué pasó acá? Y le digo, che, ustedes saben que después de la gestión que hicimos con Emilio acá, acá está resuelto. Mirá, me dice Luca, yo estaba en ir al gimnasio o venir a una reunión donde pensaba que me iban a volver a chamullar sobre algo que viene con problemas en el 98 y me tapaste la boca. Y yo creo que, como en todo, como en el periodismo, como en la construcción, como... Ay, ni todos son buenos ni todos son malos de un lado o del otro. Sí, 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 sí. Nosotros apostamos... Pero hay un viento. Nosotros apostamos a trabajar en equipo, a dar respuesta, a ser transparente, dar la cara y a construir datos para aportar nuestra mirada. Puede ser que no sea la que todos vemos, pero de eso se trata, Coni. Y lo vamos a seguir haciendo. Yo sé que hay... Los hay, los vemos en todos lados. Yo les digo mucho a los chicos del Consejo Joven. Chicos, yo sé que ustedes en la palma de su mano tienen muchas cosas de Buenos Aires, pero la vereda se resuelve en el Consejo, el espacio público lo resolvemos en el Consejo, el transporte colectivo muchas cosas las resolvemos en el Consejo. Si los terrenos municipales o los terrenos privados pueden ustedes tener acceso a un lote, muchas cosas se resuelven acá. Lo que tiene que ver con la capacitación laboral, muchas cosas las podemos hacer desde la inmediatez. Entonces, no nos confundamos a veces con que en 15 segundos, en 30 segundos, los que ponen la cara de malo, de que están realmente enojados para las cámaras, nos van a venir a resolver los problemas de afuera. Creo que los santafesinos tenemos la posibilidad siempre de hacer buenos equipos, de tener buenos datos y presentar las mejores propuestas para que nuestra ciudad sea la mejor. Gracias, Lucas. Gracias a ustedes. Lucas Simónielo, precandidato a concejal aquí en La Resistencia.